¡Luz infinita! Porque... Soy el más perrón aquí. Hola, me llamo Juan Iglesias, del blog de Juan Iglesias, y en esta ocasión estoy de invitado en el canal de Nox. Antes de empezar el video debemos aclarar que es en broma, no te lo tomes personal, ¡coño! Está hecho solo para hacer reír, sin ánimos de ofender. Algo que tiene de maravilloso el castellano, además de lo rico que es para expresarse tantas miles de formas de insultar a alguien, es su variedad de acentos en diferentes partes, que definen y distinguen una población, pero al final todos hablamos el mismo idioma. ¡Pinche puto güey! ¡Chil, la puta que te parió! ¡Me cago en la hostia! ¡Jue puta gonorrea! ¡Rolue mamagüebu! ¡Conche tu madre mamón culiao! Aunque no importa cuántas advertencias coloque, la arena llega porque llega, no joda. Pero yo solo estoy narrando el video, así que la arena es toda tuya, Nox. Ahora sí, mucha habladera de paja. Empecemos el video. Doblaje latino versus doblaje español, ¿cuál es peor? Para ser justos, haremos dos top 5 de las mayores cagadas en ambos doblajes. Empezaremos con el doblaje en español. Número 5. Colegas. Colegas. Pues sí, en los primeros episodios de la serie Friends, en España la tradujeron como colegas. No es que esté mal, es que simplemente no pega. En Latinoamérica lo dejaron tal cual. ¿Se imaginan esas variaciones en países latinos? ¡Guates, güey! ¡Los pañitas! ¡Los parceros gonorrea! ¡Ay, nena! Número 4. Sé que no debería decirlo, eso le trae al público muchos amargos recuerdos. Pero, ¿se acuerdan de La Onda Vital? ¡Onda vital! Pues existe uno aún más estúpido y sin sentido. De esos que te daría más pena ajena si entra tu mamá al cuarto cuando lo ves, que si te encontraras haciéndote la paja. ¡Mamá! Estoy hablando de One Piece. Más específicamente el ataque de Luffy. ¡Maldito sea! ¡Galleta, galleta! ¡Mirrelleta! Sin comentarios. Número 3. El número 3 es un pequeño compilatorio de los títulos de películas más horribles hechos por España. ¿Se acuerdan de esa película de Vin Diesel que la hace de niñera? El título original es The Pacifier, que en español sería El Pacificador. Pero ellos decidieron llamarla un canguro super duro. El eterno resplandor de una mente sin recuerdo, que sería la traducción correcta de la película de drama de Jim Carrey, se le llamó simplemente Olvídate de mí. Y como esos hay muchos más, como Tu balón del sitio a California, el Soñando Soñando Triunfé Patinando, y como olvidar el Beatle Chus, y rematando con Rápido y Furioso que cada vez que dicen A TODO GAS, simplemente no pega. Número 2. ¿Pensaste que Dragon Ball estaría en el primer lugar? Pues que eso sirva de preámbulo para lo que veremos en el primer puesto. Pero mientras tanto, centrémonos en lo que nos amargó un poco la experiencia de esta serie si tuvimos que verla en VHS, que siempre venía en español de España. Sé que muchos odian el nuevo doblaje latino de Dragon Ball Z-Kai, que sí, es una mierda, pero nunca superarán a la traducción española. Es que son demasiadas cagadas que tiene. Llamarle al Super Saiyan Super Guerrero o Hiper Guerrero, Guerrero Intergaláctico o Super Saiyan. Depende del ánimo en el que se levantaba el director de doblaje, lo llamaban de una manera diferente. Este es el aspecto de un Super Guerrero. Y este... Es el estado superior del Super Guerrero. Muy pocos son los elegidos para alcanzarlo. No está mal, ¿eh? Podéis llamarlo un Hiper Guerrero. ¿A qué esperas para transformarte en Guerrero Intergaláctico y demostrarnos de lo que él es capaz? Ah, ¿está enterado de lo del Guerrero Intergaláctico? ¿Me ha visto en la tele? ¿No le haría falta un superhéroe por casualidad? De momento no. Me gustaría saber qué hay que hacer para convertirse en Super Guerrero. Buena pregunta. No puedo transformarme delante de toda esa gente. Los Super Guerreros cultivan su arte en secreto. Ocupa tu sitio pequeño y transfórmate rápidamente en Super Guerrero si no quieres que te haga añicos. Ya que me lo pides tan amablemente, voy a transformarme. Pero acabas de firmar tu sentencia de muerte. ¿Prefieres que me convierta en un Super Guerrero Trascendental o te conformas con un Super Guerrero Normal y Corriente? Perdón. No sé qué es un Super Guerrero Trascendental. Bueno, ¿y ahora qué? Ya he cumplido tu deseo y me he transformado. También que Vegeta le llame a Goku, Goku, y no Kakaroto, como debería ser. Llamarle Son Gohanda a Gohan. Y por supuesto la más conocida de todas llamarle Onda Vital al Kamehameha. Pero lo extraño es que los españoles no respetan ni sus propias traducciones y lo cambiaban cuando querían. A veces lo llamaban Onda Vital, a veces Luz Infinita, otras veces Pulverización por Luz. ¡Ay, ya! ¡Eh, Goku! ¿Por qué subes tan arriba? ¿Qué pretendes hacer? ¡Ah! ¡Ah! ¡Luz! ¡Es la luz! No puedo creerlo. Va a utilizar la técnica de la pulverización por luz. Me extraña que vayas a utilizar tu famosa técnica de la pulverización, ya que a esta distancia destruirás la Tierra entera. ¡Oh, no! ¡No será capaz! ¡Lo hace para intimidarlo, para amedrentarlo! ¡No puede hacer eso! ¡Luz Infinita! ¿Ah? Número 1 El doblaje del videojuego Age of Pirates es el desdichado ocupante del primer puesto. Para que te hagas una idea de lo horrible que es, voy a decir que tú mismo o tú misma lo hubieran hecho mejor. Parece como si hubieran agarrado a los dos primeros que vieron en la calle para ofrecerles doblar el juego. El actor principal ni puede pronunciar bien la R. Bueno, es mejor que lo vean y lloren ustedes mismos. Me sigue pareciendo mejor la traducción de Digimon al portugués. ¿No la dibujaste en tu mapa? ¿No la dibujaste en tu mapa? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!